hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la lotería mexicana amigos tal como les dije en el vídeo anterior que íbamos a venir a grabar vamos a grabar aquí en la lotería y en la fruit cocktail así que pues vamos a darle amigos sale ponle yen y de apuesta máxima ahí va amigos empezamos primer tirada y pues vamos a ver aquí a ver cómo nos va a ver si aquí nos podemos llevar el bar ya sea el de 50 el de 100 cualquiera de los dos estaría bastante bueno no más que aquí si me confundo un poquito amigos en cuestión de las figuras por ejemplo aquí la estrellita viene siendo como quien dice la manzana el sol es como la estrella la bandera es como los siete y la campana va a tener la campana es como la sandía ahí está amigos salió la la campana 270 pesos decir a no más muy bien pues vamos a seguirle muy bien pues salió ahí el barril la pera pues obviamente viene siendo como la cereza ahí está la banderita amigos 180 pesos recuperamos los mil pesos a ver vamos a intentar doblar y creí que si iba a salir pero no creí que si se alcanzaba a parar del lado derecho amigos vamos y va además de que te ríes desde allá desde el otro local está risa y risa y ni siquiera dices por qué a ver sale once more, dos luces, 63 pesos, no puede ser, ni siquiera recuperamos lo de una tirada, vamos a arriesgarlo a doblar, no puede ser, todavía de pilón, pues ya, se perdió lo del once more amigos, esas dos lucecitas que nos dio, lo más no sirvieron para nada, muy bien, sale ahí la campanita, 180 pesos recuperamos ahí, oye, pues me equivoqué, vas, nos quedan 415 pesos amigos, 135 ahí, salió la sirena, esa que viene siendo, ah, esa viene siendo como la campana, si esa creo que viene siendo como la campana, a ver, voy a arriesgar a doblar ese, no puede ser amigos, en esta no le he ganado ninguna doblada, no, 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 que mal, ahí está, recuperamos 180 más Jenny, ahí está otra vez la banderita amigos, 180 pesitos Max, nos quedan 325, vas Jenny, 199 pesos ya nada más amigos, estamos casi casi a punto de perder, bueno, recuperamos ahí, la voy a arriesgar a doblar otra vez, no, no puede ser posible esto, amigos, no le he ganado ninguna doblada, no me la puedo creer, 55 pesos ya nada más, no, 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 vale, sale la sirena amigos, 19 pesos ya nada más, no, no, no puede ser amigos, le voy a apretar los dos juntos, no amigos, le vamos a dar solamente al bar, va a ir a cerquita estuvo, última tirada, último pesito al bar amigos, último pesito al bar, vamos a ver qué pasa, nada, no va a salir, pues amigos, no más no pudimos ganarle, no pudimos ganarle, le dimos de apuesta máxima y todo, pero no se pudo, vamos a jugar en la Fruit Cocktail y a ver qué pasa ahí amigos, así que amigos, espero que les haya gustado el video, si fue así ya saben, dejen su like, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así que amigos, si más que decir yo me despido, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima, adiós.